qué pasa wilfredos de la vida señores anda que no me río con esto willy anda anda que no me río con esto está ahí el chavalito al tema comiendo el filete ay amor algo me jaló la lengua tú no él es mi padre cuyello ostia willy esto conté yo una anécdota que me pasó con las tías del twitter del twitter es una página nueva el twitter willy una tía que conocí en el tinder vamos a quedar no sé cuánto y resulta que tiene un niño de 5 o 6 años y se me lo voy a traer que no sé qué estoy en el parque estoy con la tía y morreando en un niño estaba por allí leo jugando y viene el niño me dice tú tú no le debes a mi madre que mi madre tiene novio madre mía willy luego dicen que los tíos luego dicen que los tíos señores luego dicen que los tíos el calvo señores el calvo 21 del 11 del 2024 pone luz como diciendo que ya ha salido de la depresión que tiene por la yegua y que está todo alegre señores hay gente willy que tiene la vida completamente amargada destruida no tiene tiene una vida pero putrefacta pero por redes sociales todo el rato tienen que estar diciendo mira lo que como mira que esto hay que quiero a mi pareja que no sé cuánto luego completamente destrozado pero se hacen las fotos y las publican imagínate esa gente como tiene que estar el calvo que ahora hace eso para aparentar que está bien y encima publicando una foto de hace cuatro años como vengan publicados los comentarios madre mía madre mía como como que está de las cabezas de verdad como como que está de las cabezas flight simulator 2024 está haciendo un desastre de lanzamiento porque el juego en la nube no funciona bien y el resultado es que no se puede jugar tom warren un chupapolla de equivo pero bueno que esto será un pipero cuando flight simulator se lanzó en 2020 estaba lleno de errores fallos pero los jugadores fueron más indulgentes porque al menos se podía jugar se podía jugar señores roto pero se podía jugar estaba abriendo nuevos caminos para los jugadores de simuladores ya me dirá tú señores que los juegos simuladores de aviones y todas estas cosas llevan desde toda la vida saliendo y no le importaba nada una mierda hasta que equipo como no tiene otra cosa tienen que presumir del flight simulator señores 2024 es un doloroso recordatorio de que los juegos en la nube son realmente difíciles de hacer bien especialmente si los servidores fallan y el resultado es que la gente no puede jugar el juego ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío como 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 van taquito de sal esto es una escoria de internet las cuales tengo baneado pero de hace muchísimo pero tiempo con una camiseta del parís saint germain y la cara gorda como un pan como el el tío este el mexicano que hace como se llama que siempre se me olvida el nombre willy el mexicano este gordo que hace los vídeos de la ps5 pro diciendo que una porquería que no tiene ni puta idea de gilipollas tiene la misma cara mira las mongolidades que dice el tonto este si gel blake 2 no gana el goti cierro mi cuenta guarden este tweet ya sabéis que tenéis que hacer willy cuando lo veáis ya sabéis lo que tenéis que hacer según una encuesta del real instituto el cano el país que peor opinión tiene de españa esto manda cojones señores es marruecos más del 30% de los marroquíes nos describen como conflictivos egoístas intolerantes además un 25% de los encuestados afirma que españa no inspira confiado tú imaginaos cómo tienen que tener esto estos seres por llamar alguna manera la cabeza por su régimen del mohamed sexto que eso sí que es un rey totalitario como en la edad media porque allí el que manda el rey en españa el rey no manda una puta mierda de hecho no tiene responsabilidad jurídica mira tú lo que manda el rey es un cargo representativo esta gente los tienen muertos de hambre viviendo en condiciones infrahumanas insalubres con una ciudad de asquerosa exceptuando cuatro trocitos que tienen turístico para dar de cara al público donde van los turistas y donde allí le ofrecen los servicios sensuales de muchachas que tienen que ganarse la vida de la manera que sea como hacen algunas en cuba y en otros países así del caribe porque no les llegan y tienen que hacer eso su cuerpo con 14 con 15 años esto que tienen que venirse a españa para poder comer para poder tener dinero para poder tener algo en la vida estos que tanto cariño reparten por españa es que mira la manera de comer señor mira la manera de comer es increíble es increíble willy mejor me calló mejor me calló mejor me calló continuar con total normalidad y creo que empezamos directamente por la categoría de juego del año que debería quedarse para el final pero es la primera que nos aparece aquí y bueno de entre los nominados los cuales cojo yo es que no lo sé la verdad creo que entre los nominados me quedo y es que todavía no me lo he pasado por eso me cuesta decidirlo pero creo que me quedaría con metáforo re fantástico bueno no voy a dar mi opinión sobre lo que ciertos juegos estén ciertos no yo quiero que algún día yo quiero que los grandes nintenderos estos tipo puertas del sótano ristan esta gente serán algún día capaces de sacarse la polla del culo de final fantasy 7 que le llega hasta le sale por la boca podrán algún día sacársela algún día serán capaces de sacársela yo creo señores yo creo que cuando salga la nintendo switch 2 van a sacar el final fantasy 7 remake y el revir algunos nintenderos bueno el 99 por ciento de los nintenderos hasta hace unos 6 años 7 años la tenían clavada como una estaca como cuando matan a un conde drácula un vampiro que le clava la estaca la tenían clavada tan adentro del anus con el final fantasy 7 que siempre lo despreciaban lo ignoraban o lo criticaban luego ya cuando salió 25 años después del juego salió por primera vez nintendo para poder jugarlo oficialmente ya algunos ya fan de final fantasy de toda la vida de final fantasy 7 algunos otros como el puerta a la desgracia puerta a la soberbia puerta a las chaquetas no es capaz de superarlo todavía a día de hoy no es capaz de superarlo a mí lo que me hace gracia es que él hace el vídeo intentando ir de neutral que no va a opinar de que uno esté en otro esté no no opina de que es una puta vergüenza absoluta que ponga la basura esa de mierda del juego de cartas es que tiene que haber representación indy mira lo primero de todo que en los elegidos para ganar el juego de año que tengan que meter por cojones un indy eso me parece una puta vergüenza que por cojones tengan que ver un indy yo te digo que si un año sale un puto juegazo como el blasfemos sale el hollow knight y juegos por el estilo que lo metan uno dos o tres para el gotis y se lo merecen me parece perfecto pero que cada año ahora ya tengan que poner para hacer postureo un juego para gotis un juego indie porque si quitándole la plaza a otro juego que merece realmente que es mejor juego que ese eso lo primero y segundo que todos los miles de juegos indy que han salido este año me va a decir tú a mí que esa puta mierda de juego de cartas y ahora señores nadie sabía que era ese juego una puta basura de juego que el mismo creador dice que no entiende cómo está el juego ahí y que la gente que eso sí que tienen que jugar juego indie que hay muchos juegos buenos por ahí y que el suyo la han puesto ahí porque la han criopone madre mía señores los putos haters de sony que la tienen le destroza el esófago y el duoden se lo destroza señores como la tienen hasta el fondo todos los años con sony como la tienen de profundo eso es el racafantazo de mierda hasta hasta el blade puto juegazo que por supuesto no basta ir no basta ir porque la prensa de mierda el 70 80 por ciento de la prensa de mierda como está financiada porque no pueden subsistir muchos de ellos tienen que aplicar las políticas de esto de la de la basura del guoquismo de mierda por supuesto estelar blake no va a estar ahí luego tenemos el caso de silent hill 2 remake para que luego te doy un pipero mira silent hill 2 remake seguramente salga más adelante en otras plataformas eso es lo primero silent hill 2 remake no es de un estudio sony y aquí vemos un juego como el astrobot que está nominado al goti que esté astrobot y no esté silent hill 2 remake me parece una puta vergüenza me parece una puta vergüenza porque puede ser un juego todo lo bueno que tú quieras pero que no esté ahí el silent hill 2 y yo voy a dar la explicación lo que es la realidad silent hill 2 remake no está porque esto lo organiza doritos ¿quién es el amigo número uno del doritos? el kojima ¿qué le pasa al kojima con konami? pues lo que todos sabemos lo que todos sabemos ¿qué le pasa a kojima con silent hill? que el ego de kojima le va a permitir que él utilizando a unos grandes directores artistas y actores quisiera hacer un silent hill increíble y konami se lo cancelara y que konami llegue y coja ahora a unos europeitos que encima no son anglos como unos polacos que solo habían hecho mierda de juego que le vayan a dar a ellos el silent hill y que le salga un puto juegazo que le pinte la cara a todos los silent hill otros juegos que había por el estilo que le pinte la cara al resident evil 2 remake y al 3 mira que son juegazos vergüenza absoluta ahora los del metaforra fantasio este de los huevos que alguien tenga los cojones ya directamente no que sea mejor de comparar final fantasy 7 revives con ese juego manda huevos y puerta al sótano sácatela sácatela que eso tiene que ser un efecto de succión chaquetas posturita claro que no te has pasado el fantacho y no te has pasado nada que no juegas videojuego que no juegas juegas menos que el calvo menos que el calvo que eso tiene delito juega menos que el calvo yo lo que no entiendo es un tío que no trabaja que vive de youtube vive de youtube vive de youtube le regalan cada mes montones de juegos en formato físico y digitales y el tío no juega y no juega a puto nada solamente tiene ahí el pasado frustrado de nintencerdo que no acepta el hecho de la asistencia de final fantasy 7 remake como otros no lo aceptan no lo aceptan todavía que traumados están señores que traumáticos que traumáticos shazer con su cuenta clon poliguarro stalker 2 funciona a 4k 60 fps en Xbox Series X lo que lo convierte en la única capa de mover un real engine 5 en esas calidades Microsoft juega stalker 2 4k 60 fps stalker 2 se ejecuta en una resolución de 792p mientras que en serie X lo hace a 1440p en modo calidad y 1080p dinámico en modo performance o sea para llegar a los 60 fps tiene que llegar a 1080p aunque normalmente son 900p te has dejado 3 tercios de la escala por el camino campeones os habéis dejado 3 tercios pero sabéis cuál es el problema señores de este juego que ha salido aparte ha salido roto el juego ha salido rotísimo pero de los desastres a niveles del cyberpunk que le dispara un enemigo y sale ahí como vídeo que he visto volando los enemigos por los cielos y cosas como el cyberpunk cuando salió el cyberpunk el meme cuál es el problema de esto mira el problema de esto es que XBOX no tiene juegos grandes no tiene juegos grandes y tienen que hacer como pasó en la época de comparar un quantum brick con un Uncharted 4 esto pasó y la prensa lo hacía y los haters de Sony porque es que no son XBOXER la gente los XBOXER que no son XBOXER si tú esta panda de desgraciados de comprar una XBOX ganaría por goleada en ventas de consolas que tú ve todo lo que sí que hay son millones de haters de Sony sobre todo tíos cuarentones cincuentones cincentones calvos gordos sin vida con el Spectrum que se quedaron muertos en la época de Sega y que como Microsoft hizo parte del sistema operativo para Dreamcast pues lo asocian a ella dicen que es lo más parecido ya ves tú lo más parecido son esa gente gente muerta de hambre con más hambre que el perro un afilado que se comía las chispas para poder comer algo caliente esos son los haters de Sony ¿cuál es el problema? que tienen que recurrir al Stalker un juego que tiene una exclusividad temporal de 3 meses una exclusividad temporal de 3 meses que sale Ante en XBOX y te presentan aquí que esto es una beta del juego luego después de los 3 meses va a ser una versión mejor para PS5 y luego todavía mejor para PS5 Pro y en formato físico pero seguimos más es que utilizan a un juego exclusivo temporal de 3 meses por circunstancias como si fuera un juego triple A Willy cuando esto es un juego indie es un juego indie esto es un juego indie y es un juego de nicho que no vale para todo el mundo y que no un juego clásico como puede ser un metro o un fallout que los comparan no se parecen nada es más un survival offline donde no tiene un hilo narrativo principal de la historia es que es increíble es que ellos mismos están perjudicando el juego esta basura increíble señores increíble bueno estamos estamos aquí alargando mucho 17 minutos un hombre lo dirige africano ataca con sables a varios agentes de policía en Francia y queréis ver el vídeo yo no os puedo poner verlo porque manda cojones señores manda cojones nos vemos ahora en directo Willy ¿Qué pasa y y